¿Qué hay compañeros? Cibras 2019 ya está aquí. Voy a hacer este pequeño vídeo de introducción contando por encima las novedades y luego ya haré vídeos individuales explicando con más detalle todas estas novedades que por supuesto todo esto va incluido en el curso de Cibras. Vamos a ver qué trae este Cibras. Lo primero que voy a hacer es cargar un módulo antiguo que tengo por aquí para hacer pruebas. Una de las cosas más interesantes que hemos visto en el vídeo de presentación de Cibras es los renders de NPR. Actualmente tiramos un render BPR y nos sacaría un resultado así. Pues ahora si damos a la coma y entramos en el Lightbox, tenemos aquí en Filters un montón de filtros preconfigurados para darle un aspecto NPR, Non-Realistic Render, a nuestros modelos. Vamos a probar por ejemplo el Blueprint. Como veis se aplica en tiempo real, eso sí, en cuanto movéis se rompe. Hay que hacer Cibras y volver a recalcular el render. Pero si cambiamos de filtro pues se va viendo en tiempo real los cambios. Los hay bastante interesantes, los hay con aspecto manga, los hay estilizados, o sea, tienen bastante y además se pueden tocar. Esto la verdad es que está muy bien. Incluso como base de dibujo. Todo esto lo tenemos aquí en Render. BPR Filters. Vamos a llevar esta ventana aquí. Y aquí dentro tenemos toda la configuración de este filtro. Cada circulito abierto significa que se está usando un filtro diferente. ¿Veis? Esto es una mezcla de estos 12 filtros. Si pulsamos aquí, desactivaremos parte de ese filtro en cuestión. Lo que vamos a hacer es cargar el filtro por defecto. Default ZRP. Y aquí vamos a añadir filtro. Añado el primero y elegimos uno de los muchos filtros que hay. Y luego ya dentro de cada filtro pues tenemos todo esto para configurar. Hay filtros que tienen más configuración, otros que menos. La cosa es que podemos ir sumando. Ahora quiero usar este otro. Y este otro pues elegimos otra opción. Y así vamos sumando hasta hacer nuestros propios filtros personalizados. O coger uno ya existente. Como veis nos carga las opciones e ir modificándolo a nuestro gusto. Otra novedad muy interesante. Y yo creo que es la mejor y la que estábamos esperando todos. Es el uso de carpetas. Antes tenemos que tirar de plugins externos para poder hacer esto. Con lo que eso implicaba. Pero ahora si tenemos muchas subtools. Aunque bueno yo en este caso realmente no tengo muchas. Pero si que vamos a ver un ejemplo de como hacer carpetas. Entonces algo muy interesante es que ahora ya podemos ver. A través de un slider cuantas subtools queremos que se muestren. Ya sabéis que antes estábamos limitados y teníamos que estar haciendo scroll hacia abajo. Ahora no. Ahora podemos poner hasta 24 que son bastantes. Y seguramente con el sistema de carpetas reduzcamos bastante esta cantidad. Para que no sea uno masijo de subtools. Bien pues simplemente para hacer una carpeta. Podemos pulsar en el botón de new folder o control F. Voy a coger por ejemplo el cuerpo. Control F. Nos va a preguntar el nombre del folder. Y ahí lo tendríamos. Añade. La tool seleccionada en una carpeta. Aquí dentro tenemos un montón de opciones para la carpeta. Podemos duplicarla. Podemos mezclarla con la de arriba. Podemos quitar el polypaint para verlo todo sin polypaint. O volverlo a activar. Es un polypaint. Y diversas opciones de borrado y de mezclar. Esto ya lo veremos en el vídeo detallado de folders. Otra opción muy interesante de los folders. Que si creamos ahora uno. Por fin podemos arrastrar subtools dentro. Y nos saldrá una flechita además indicando que va a quedar por arriba o por debajo. Ya no tendremos que estar moviendo la subtool solo con estas flechas. O con shift y las flechas para subir arriba o abajo. Sino que podremos arrastrar tranquilamente todo dentro de nuestros layers. O simplemente puedes recolocar un poco más. De forma más cómoda. Otra de las opciones interesantes de los folders. Si tenemos por ejemplo un objeto metido en un folder. Y activamos aquí el transpose set. Y activamos la opción de poder mover todos los subtools. Se nos va a poner en una rejilla los objetos que no están activados. Si ahora con shift control arrastramos. Simplemente estos objetos quedarán seleccionados. Podremos moverlos. Pero además si hacemos control F. Nos está diciendo que vamos a añadir todos los objetos seleccionados a una carpeta nueva. Voy a decir que si. Le ponemos un nombre. Y como veis ahora tendríamos todos estos objetos seleccionados. Los hemos metido en una carpeta. De esta forma es bastante más sencillo organizarnos. Para poder sumar o restar selecciones. Y a estas meterlos en una carpeta. Todo esto lo veremos en más profundidad. En las explicaciones. Avanzadas en el curso de Cibras. Pero al momento quiero que lo tengáis en cuenta. Como parte de las ventajas de tener carpetas. Otra de las novedades de Cibras 2019. Es un plugin llamado Zcolor. Con Zcolor. Nos saldrá una ventana emergente. En la que podemos tener preset de colores. Esto no va muy bien. Pues en este ejemplo. Que utilice los colores en vertex paint. Para poder distinguir zonas. Y luego hacer un mapa de ID de colores. Pues podría hacerme un preset. De los colores que utilizo. Para no tener que estar. Picando el color de piezas antiguas. O bien. Si sueles usar el polypaint. Para pintar directamente en Cibras. Pues te puedes hacer una paleta. Un poco más customizada. Para poder coger color rápidamente. Y cojo por ejemplo. El pincel de pintar. Y le doy a set color. Pues directamente vamos a picar ahí el color. Y ahora ya podría hacer un fill object. O pintar con el color seleccionado. Otra de las featuras importantes. De este nuevo Cibras. Es la mejora que ha recibido el spotlight. Para modelar a través de alphas. Vamos a cargar un proyecto. En este proyecto. Vienen muchos alphas. Y si activamos el spotlight con la Z. Pues podemos. Coger. Cualquiera de estas piezas. Que además ahora viene con un grid. Ponerlo en el centro. Esto va a snapear. Con nuestra geometría. Desde aquí. Podemos. Escalarlo. O también podemos escalarlo aquí. Y de hecho podemos hacer varias formas. Para ahora. Dándole al botón de Snapshot 3D. Nos ha creado. Una geometría. De este alfa. De hecho la geometría que genera. Es muy muy limpia. Y nos sirve perfectamente. Para hacer hard surface. Volvo a dar a la Z. Vamos a coger otra pieza. Y además. A todo esto. Podemos. Sumarle piezas. Si queremos hacer. Piezas algo más complejas. Por ejemplo. Podemos sumar estas dos. Dándole aquí. El botón de. Unión. Tendríamos. Un alfa. Más complejo. Incluso. Nos permite. Opciones de. Borde. Unirlo todo. Y sacar. Un snapshot. Un snapshot. De esta pieza. Como veis. Hacer. Ahora. Hatsurfade. Va a ser. Bastante. Más sencillo. Todo esto. Por supuesto. Podemos. Activar. El light boolean. Y hacer operaciones. De intersección. De una forma. Bastante limpia. Ya sabéis. Que puede hacer un boolean. Muchas veces. Nos queda suciedad. Vamos a. Aplicar. Este boolean. De hecho. Lo podemos. Incluso. Aplicar. A través. De una carpeta. Voy a hacer. Control F. Voy a hacer. Un folder. Vamos a. Arrastrar. Hasta aquí. Y. Vamos a decirle. A este. Folder. Que sea. Un. Boolean. Folder. Lo bueno. Es que. Nos crea. Una copia. Directamente. Abajo. De. Todo. De. Nuestra operación. De booleano. Ya sabéis. Que. Las booleanas. De zeta. Suelen. Meter. Algo. De suciedad. Como veis. Por aquí. En los bordes. Pero. Otra. De las. Otras. De las. Otras. De las. Otras. Seguimos. Todavía. El antiguo. Para algo. Que trae. El de. De enhance. Bueno. Pues. Tiene. Detectanger. Edges. Con lo cual. Si lo activamos. Se supone. De. 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 De layers. De. 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 fficial. Voy a activar ante la simetría, como veis es bastante rápido y bueno nos hace una malla bastante limpia, está lejos todavía de ser perfecta pero sí que nos va a facilitar mucho todo el tema de HashSurface en ZBrush, para recalcular geometrías pues la verdad es que lo hace bastante mejor que el antiguo CitarMesser para el tema de HashSurface. Si le ponemos un ejemplo un poquito más complejo, vamos a ver, voy a intentar calcular estas sombreras, voy a eliminar la mitad, vamos a ver qué detalle se comporta con una pieza más compleja, vamos a aumentar un poquito el polycount a 20.000 con detect edges y vamos a dar la cita a remeser. Bueno, como veis, pues no está nada mal, es bastante digno, necesita remeser nuevo. Un pequeño regalito más, es un plugin llamado Intersection Masker, se trata simplemente de un plugin que cuando tiene dos objetos en una misma subtool y se están tocando, si le va a generar una máscara muy precisa del objeto que se estaba tocando uno contra otro, de esta forma podemos generar máscaras con muchísimo más precisión, como por ejemplo para hacer un poligrupo muy limpio. Y por último, pero no menos importante, tenemos ahora en Draw, unas cámaras, donde podemos usar Preset para configurar el Focal Lens de la cámara o a través del FOV, del Fill of View. Además, todas estas cámaras tienen CTRL-Z y para rematarlo podemos salvar cámaras. Podemos hacer una Storycam, ponerle un nombre, por ejemplo Front, hacer una cámara lateral, ponerle un nombre y podemos intercalar entre nuestras cámaras. Podemos renombrarlas y borrarlas. Así que imagino que con este sistema diremos adiós al Setup Link y dejaremos de salvar cámaras desde este addon. Y por último, el tema de precios. Como sabéis, a partir de ahora Cibras ha incluido un sistema de pago mensual. Podemos pagar $40 al mes, $180 cada seis meses o $895 en un solo pago. ¿Qué diferencias hay? Digamos que la licencia perpetua significa que tú te quedas con la licencia del Cibras que compres, pero solo tienes actualizaciones durante un año. En cambio, las suscripciones mensuales, tanto de un mes como seis meses, tienes actualizaciones infinitas mientras sigas pagando, pero en el momento que dejes de pagar y se te acabe la suscripción, no podrás usar Cibras. En mi caso, yo tenía comprada la licencia perpetua, la compré en el 4R7, pude actualizar a 4R8, a 2018 y ahora me dan un año para poder usar Cibras 2019, pero a partir del 20 ya tendré que elegir una de las suscripciones mensuales o otra licencia perpetua. Yo creo que lo que más merece la pena ahora mismo es la suscripción de seis meses, te sale algo más económico que la suscripción mensual y además siempre puedes estar actualizado porque al final la licencia perpetua, aunque te quedes en el programa, vas a querer siempre tener las últimas novedades. Así que mi recomendación es ir a por la suscripción de seis meses. Y sin más, en mi curso de Cibras vamos a ver todas estas herramientas explicadas de forma mucho más detallada. Espero que os hayan gustado las novedades de este Cibras y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.